Las palabras del exministro justificano Los Gales cuecen al nacionalismo, que pedirá explicaciones al gobierno y dan munición a Otegi y provocan hasta la revuelta de los socialistas vascos. La entrevista al exministro socialista de interior, José Barrio Nuevo, este fin de semana en el país donde justificó la actuación de Los Gal, y de la llamada guerra sucia contra ETA bajo el gobierno de Felipe González en episodios como, el secuestro de Segundo Mare ha provocado una tormenta en la política vasca que amenaza con salpicar al gobierno de Pedro Sánchez, y su relación con el PNV y Bindu, socios preferentes del PSOE. Desde el gobierno vasco que percibe en Lienda Karim y Hugo Urcullo en coalición con el PSE, su portavoz ha expresado que las víctimas están siendo humilladas con esas declaraciones, con el tono y con todo lo que supone. José Barrio Nuevo está dando a entender que eran conocedores de la existencia de violencia terrorista de Estado, que solo reaccionaron ante ella cuando el gobierno francés les apretó, y da a entender un comportamiento inadecuado de la policía. Desde el PNV señalan ya a un ministro de Sánchez para que dé explicaciones, en concreto al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Al que los nacionalistas vascos preguntarán en el Senado si cree legítimas, y democráticas las actuaciones relatadas por José Barrio Nuevo, y le pedirá que explique si cree que son merecedoras de investigación por parte de la comisión que contempla la ley de memoria democrática. Y de un socio vasco a otro. Desde Bildu ha sido Arnaldo Otegi el que ha salido a echar más gasolina a la hoguera prendida por Barrio Nuevo, para llevarse el debate hacia los argumentos pro-etarras. Otegi señala que Barrio Nuevo reivindica el terrorismo de Estado con total impunidad pero ha evitado señalar al gobierno de Sánchez a diferencia del PNV. Dentro del propio PSOE también hay voces que se revuelven. En los socialistas vascos, la diputada Gui Burcoana, Rafaela Romero, indicaba que igual que un honguietorio humilla a las víctimas. Igual que algunos que niegan la existencia de ETA o llaman terroristas a los socialistas humillan a las víctimas, las declaraciones de Barrio Nuevo las humillan. Desde los socialistas catalanes, su portavoz Elia Tortonero, señala que hay que investigar a Barrio Nuevo, una situación que sería una piedra en el zapato de Sánchez. Hay que respetar el Estado de Derecho siempre, y cuando hay alguna actitud o declaración que contraviene, se tiene que investigar, han subrayado desde el PSC. ¡Gracias!